¿Dónde está el fotógrafo de rodaje? ¿No hay ningún fotógrafo de rodaje? ¡Ah, colega! ¡Tácanos! Sí, pero déjame... Claro que nos va a hacer una foto. Más cerca, si no nos va a salir tú. ¡Ah, bueno! ¡Qué cañón! Mira, esa es la que voy a usar para la ventana indiscreta. ¡Silencio, Ari, por favor! ¡Vale! Voy a empezar yo cantando, ¿eh? Ya me marcho de aquí, linda dama española ¿Vale? Ya me marcho de aquí, linda dama española Ya me marcho de aquí, linda dama española Muy pronto voy a ir, muy pronto voy a ir Ya me marcho de aquí... ¡Demonios, Queen! ¡Ahí está! ¡Ese maldito bastardo virá por nosotros! ¡No, no! ¡Maldita sea! ¡Quiere hundirnos! ¡Jupe! ¡Sí, quiero que arriesguemos inútilmente! ¡Me parece bien, Queen! ¡Mángese a cubierta! ¡Sí! ¡Asome la cabeza! ¡Sí! ¡Y póngala como cebo! ¿Eh? ¡Por mil demonios, Juper! ¡Pero eso! ¡Eres un cobarde! ¿Será seguro eso? ¡Por supuesto que es seguro, Juper! ¡Sí! ¡Conozco a esos bichos mil veces mejor que usted! ¡Muy bien! ¡Un tiburón de ese tamaño jamás se come a un hombre con gafas! ¡Muy bien! ¡Lo que usted diga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eh, Queen! ¡Cójalo, Juper! ¡Ahí! ¡Y arrastralo hasta la costa! ¡Hasta la costa! ¡Y una vez allí! ¡Cuando lo tengamos seguro! ¡Eh, Queen! No es por desmerecer su saber del mar. Que eso está ahí y nosotros lo sabemos. Pero cualquiera juraría que se ha muerto para siempre. ¡Un momento! Yo he dicho que un tiburón de ese tamaño jamás se come a un hombre con gafas. ¿Lo he dicho o no? Sí, lo he dicho. ¿Y acaso lleva gafas el tiburón? ¿Entonces? ¡Correcto! ¡Ese! ¡Demanius, Queen! ¡Ahí está de nuevo! ¡Nuevamente! ¡Hijo de Satanás! ¡No quiero perder más hombres, Brody! ¡Baje a cubierta! ¡Hátelo con el alambre! ¡Y cuando lo tenga aquí, lo amarra! ¡Ahí! ¡Sobre ese pivote y lo asfixia! ¡Eso sí! ¡Tenga cuidado con el alambre! ¡Está oscidado! ¡Vamos! ¡No empuje, no empuje! ¡Maldito cobarde! ¡No empuje, no empuje! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡No empuje, no empuje! ¡Por mil demonios! ¡No empuje, no empuje! ¡Adelante! ¡Ahí, ahí viene! ¡Prepárese! ¡Ahí viene! ¡Eso ahí! ¡Cójalo de la letra! ¡Brody, muy bien! ¡Ya lo tiene! ¡Sobre la cubierta, Brody! ¡Deje de hacer el tonto y saque sus piernas de adentro! ¡Es una orden, Brody! ¡No se deje tragar! ¡No se deje tragar, Brody! ¡Maldita sea! ¡No vuelvo a llamarle más, Brody! ¡Maldita sea! ¡Qué asco me da! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Maldito insubordinado! ¡No vuelvo a trabajar más con usted! ¡Hijo de Satanás! ¡Nuevamente! ¡Toma! ¡Toma, pescadas! ¿Quieres enfrentarte conmigo? ¡Verdad! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Toma! Está el mar un poco picado. Está el nueve. Lo voy a poner al dos, que siempre es mejor. Vamos a ver. Eso ya es otra cosa. ¡Cobarde! ¡Tuso! 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 ¡Ay, vaya! ¡Ay, vas a magra! ¡Oye, chepicho! ¡Tuso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Ya estamos con el ansia. ¡Ya estamos con el ansia! ¡Venga, ya estamos con el ansia! ¡Si no puedes! ¿Dónde vas? ¡Venga, venga, venga! ¡Si ya es por avaricia! ¡Si te has comido dos! ¡Ya es por avaricia! ¡Ya es! ¡Si te vas a sentar hasta mal! ¡Te vas a sentar hasta mal! ¡No te ansies! ¡Eh! ¡Vamos a razonar! ¡Vamos a razonar un momento! ¡Espera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver un momento! ¡Vamos a ver! ¡Si tragado ya me tienes! ¡Es cosa de abrir un poco más lo que es el diente y me absorbes! ¡Si no es por eso! ¡Si es que te has comido dos y te vas a hacer hasta mal la digestión! Es decir, date una vuelta, te comes dos o tres pulpos y cuando vengas ya te espero yo aquí con la pierna incluso puesta, si no tienes que hacer nada. Y me comes, que va a ser que no. ¡Venga, venga, venga! ¡La madre que no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡No! Ya sabía yo que en cuanto te hablase con este íbamos a llegar a un acuerdo. ¡Venga, que! ¡Eh! ¡Ahora vas y lo digieres! O lo contases, como quieras. ¡Bum! ¡Qué bregaero, qué bregaero! ¡Si me lo dijo mi madre! ¿Ande vas a pasar calamidades? Vamos, yo te voy a decir una cosa. No voy a volver nunca. ¡Eh, eh! Pesqueñines no, gracias. Debes dejarlos crecer. Un podenco de esto te devora, vamos, te devora en menos que se... Bah, no quiero ni pensarlo. Se ha quedado con hambre. ¿Lo vemos? Sí. ¡Mira! ¡Estamos grabando! ¡Mento! Verás, verás. ¡Para abajo! Lo de qué asco me das, pues es por rellenar, pero ya verás lo otro. ¡Vera! ¡Va! Este. ¡Cinco y aquí otro! Verás, verás, Teresa, ya verás. ¡Vera, mira, mira! ¡Qué asco me das! ¡No me mires así que yo también me he asustado! ¡Hijo de Satanás! ¡Por mil demonios! ¡Toma! ¡Hínchate de pesqueñines! ¿Habéis visto? Este, macho...